Yo espero que justamente elementos como el trabajo de un grupo de expertos, la visita a la comisión, la visita del alto comisionado, ayude a acelerar los procesos internos del país para superar estos obstáculos. La verdad es que si hay una condición estructural de impunidad que genera más daño, genera más revictimización, genera más dolor. Ya la sociedad mexicana está discutiendo otras formas para tratar de acelerar los procesos, están buscando cooperación internacional, están buscando mecanismos para acelerar. Hay una tendencia para legislar leyes generales porque los estados no responden. Entonces me parece que hay ya en ciertos sectores y sectores de la sociedad mexicana un diagnóstico de que la crisis no puede seguir en términos de no responder de manera debida a las víctimas. Hay una condición de no respuesta del aparato de justicia.